miren por aquí vamos a ver entonces lo que es el huerto orgánico mire cómo están los ajíes aquí en el huerto orgánico de la casa antigua restaurante guau y este tomatito sí que está en salud guau miren ese ají cubanela natural señor estamos aquí como la chacha el experto cocina en leña así que con la vida del campo es bella estimados vamos a sacar rumbo al restaurante casa antigua esto es en yásica puerto plata mis estimados para llegar a este hermoso restaurante es cien por ciento dominicano 100% natural sólo tienen que entrar por la carretera de la gran parada para jacica y siguen derecho lo que viene de santiago pueden entrar por bravo y allí va a encontrar el restaurante casa antigua para ya que vamos así yo lo permití espero que le guste el vídeo miren eso ahí amantes del campo van a ver esos letreritos hasta llegar allá siempre siguen derecho y mírenlo aquí aquí ya hemos llegado hay otro vamos tras el enterito y este es el parqueo aquí de la casa antigua restaurante casa antigua la vía del campo es bella estamos aquí con la migui en el restaurante casa antiguo restaurante que sólo se cocina natural miguel cuesta como se siente hoy bien gracias bienvenido mi nombre es miguelina me dicen la migui cariñosamente le decía al joven que nosotros nos estamos basando somos nuevos en el mercado nos estamos basando en lo que es la comida tradicional natural sin condimento como ya no se hace rescatando los sabores de nuestros antepasados nuestros abuelos que el que venga aquí como recuerde cuando fue al campo cuando le cocinó la abuelita aquí no se usa salsa de tomate aquí no se usa sopita aquí no se usa sazón completo aquí todo natural haciéndolo con cosas que salen del huerto que salen de nuestra tierra los vibres la yuca la batata el plátano el guineo todo lo que sale natural estamos tratando de que hasta los huevos salgan de gallina que se creen aquí por el momento estamos funcionando en el mercado somos nuevos hemos tenido muy buena acogida y es como que a la hora de la disposición de quien quiera venir y visitar y probar nuestros sabores estamos rescatando el paladar tradicional del campo de antes que cuando usted venga y diga me comí un estofado de garbanzo con patica donde la migui pero concha no sabe cómo es que venden en santiago sabe cómo es que hacía mi abuelita y recatando estos sabores así natural y que están abiertos acá estamos abiertos normalmente ahora por problemas de salud estamos cerrando lunes y martes pero normalmente miércoles jueves y viernes estamos de domingo a partir de las 7 30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde brindando desayuno comida y tenemos desayuno el desayuno tradicional del campo el mangú con los tres golpes huevos queso salamis aguacatico también nuestros jugos son naturales del chino la de mango de lechosa de la fruta que usamos aquí en la fruta de la temporada porque lo que traiga la temporada eso sale en casa a partir de seis personas bueno hacer reservaciones para darle un trato más personalizado y como que todo es fresquito no sé mejor cuando me reservan así yo aumento la cantidad de lo que a qué número pueden contar 809 607 57 63 no soy yo sola quien me manejo aquí yo tengo un gran equipo de gente apasionada por la cocina tradicional dominicana del campo que también colabora y pone su granito de harina ok bueno un millón de gracias a mí que está muy ocupadita en la cocina pero ahora vamos a dar un tour por la por el área para que ustedes puedan disfrutar de un lugar muy acogedor y familiar usted trae su muchacho aquí y no va a tener peligro diga que estamos preparando lo que es área de juego para niños todavía nos faltan unas cuantas hamacas sillas colgantes pero mientras tanto es que llega no se quiere ir así te come y de una vez para allá afuera y a comer mangos y a comer mangos y a comer van a votar bien migrante amantes del campo entonces lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar un tour por el área para que ustedes puedan ver qué acogedor es este restaurante casa antiguo miren lo primero que van a ver cuando lleguen es esa mata de mango me dice que aquí no puede comer lo más que usted mire cómo están cayendo lo más acá este es el parqueo por acá pueden ver este zafaco que es una manera muy tradicional y aquí es donde la persona mayormente se sientan aquí pueden ver que tienen un lugar acá muy familiar y por ejemplo cuando ustedes lleguen pueden entrar a este restaurante y aquí está el restaurante casa antiguo mire por ejemplo acá está el lugar donde se puede sentar acá entonces mis estimados miren por acá entran al restaurante y yo les voy a mostrar toda esa área ahora pero ustedes entran por acá por ejemplo estas son las mesas aquí miren el lugar acá se puede sentar en familia y por aquí por ejemplo pueden ver adentro acá también se pueden sentar como les digo un restaurante muy acogedor y ahí está la cocina se es el bar ahí y le voy a mostrar ahora por afuera como es este lugar miren que mata más linda algo bien decorativo bien dominicano y por acá más espacios para sentarse de verdad que ustedes vienen por ejemplo desde la pista que ustedes ven este lugar quedan impresionados miren miren eso una casa antigua donde se cocina a leña o sea la persona que viene de aquí consumen frutos frescos y de aquí de la casa señor estamos aquí como es mi la chacha yo me caigo aquí de mi cocina de leña ese es el experto cocina en leña así que cuando ven aquí señor ustedes van a tener algo tradicional algo en leña y yo sé que esas son de otro nivel claro pero es estampado con hojas de de plátano de plátano de plátano que eso era mayormente que lo vio odiante que eso es lo que si porque la funda los pláticos y que eso no eso da cáncer de ese si el pollo es todo natural o sea todo lo que trae y vuelto está allí si yo voy para allá ahora de hecho para el huerto eh 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 chachi entonces cuantos años tienes tú cocinando no yo como te digo aquí lo que tengo yo son cinco meses con una señora puede seguir cocinando digo puede seguir cocinando no problema con la señora tengo cinco meses pero en realidad eh aquí yo cocino hace tiempo porque yo me crié con una gente llamada Parabaya tengo 26 años con ella y yo vine allá por eso yo te le cocino a ella ok si hay que arreglar eso si o sea uno no sabe eh me hace esa sabiendo bueno y se te ve que te gusta que te gusta cocinar eh ay me encanta si jejeje ese es el salso que es natural que diga a mi mamá ooooh ese es el salso si lo preparan con con ají ella lo licua entonces ahora lo tapa entonces se le coza wow miren eso entonces aquí tenemos que esta mascota ese es un oro arroz blanco wow miren eso miren eso señor wow arroz blanco y ahí está la bicuena lo que viene aquí va a comer leña sí de una manera tradicional ja ja ajá miren lo ahí que es eso que hizo que no que no mejor la comida en leña? Yo siempre lo pregunto eso a la gente. Bueno, yo tengo, voy a cumplir 40 años, o sea, tengo 39 años y yo me crié, fui comiendo sabor de leña, o sea, mi mamá y mi viejo de Rodellaz, son de un campo que se llama Eman, y saben diferente. Es que lo natural es natural. Claro que sí. Me gusta más la cosa, incluso ve antes, ahora, porque hay mucha contaminación, yo me crié bebiendo agua lluvia, y ahora mayormente la gente dice, no, no, que eso tiene que ser agua purificada, porque quién sabe de dónde es que tú coges con esa agua. Sí. Y el abuelo de mi murió de 105 años, el abuelo de mi murió de 100, y esa agua era lo que bebíamos, los guineos, lo encontraban ellos, y lo quitaban era con los pedazos y lo botaban, y ahora no se puede comer nada de eso, hay mucha contaminación, sí, claro, sí, porque no es lo mismo. Pero, bueno, ya a la gente le gusta la modernidad, es todo rápido. No, y que también, exactamente, eso te iba a decir, que por ejemplo, esto es más sacrificial, porque tú tienes que ir a buscar la leña, está cogiendo ese fuego, eso no es fácil, tú sabes, sería más fácil, pero ¿qué pasa? A la larga te afecta más, tú ves, porque estamos en una época exprés, todo es rápido, pero entonces todo es más dañino, tú ves, o la mayoría de las cosas. Claro, tú sabes, ahora en el momento uno no, no, no lo siente, pero tú sabes, cuando va entrando edad, lo hacha y cosas, y ve, mayormente ahora, antes no se sufría tanto de ataque, o sea, tú sabes, de, 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 de infarto, y eso, son todos esos condimentos que la gente usa, todos esos bandas que venden en los quemados, la sopita y cosas que no se usaban antes, y que no, aquí no se cocina con sopita, aquí todo es natural, señores, natural, del huerto que la vamos a mostrar en un momento. Chacho le pregunto, entonces, Miggy me dice que tú conoces la historia de esta casa, ¿cuántos años tiene esta casa aquí? Bueno, un día vino una señora, la señora que vivía aquí, porque ya estaba todavía vivía, el señor murió, que llevaba a mi canosa, y ella me dijo que esta casa tiene casi 80 años, que le hicieron, y está igualita, pues tú no entraste adentro, si, la madera está intacta, está igualita, todo, si, wow, si, para que sepa. 80 años, señores, ya es toda una tradición aquí. Sí, claro que sí, ella estaba aquí recordando los viejos tiempos, y anduvo todo eso, y dice, ay, mi viejo hogar, o sea, morí el señor, y los hijos se la llevaron para la ciudad, para tener maceica y cosas, sí, sí, wow, muchachos, millones de gracias, y esa gente cuando venga, van a probar, son de chacha aquí, bienvenido, bienvenido, desde su casa, cuando llegan, no se quieren ir, sí, no, aquí vos venís en familia, y de verdad que van a disfrutar, chacho, millones de gracias, vamos a seguir mostrando por acá, miren, señor, aquí también hay mucha mata de aguacate, miren cómo están los plátanos allá atrás, miren, qué parquecito más hermoso, miren, qué creatividad, qué hermosas flores, seguimos mostrando por acá, miren, aquí usted viene, se siente en familia, en este lugar, y de verdad que usted va a disfrutar de un momento agradable, vean cómo están los mangos aquí, usted los puede literalmente tocar, esto es buen pan, bread fruit, y, miren, por aquí vamos a ver entonces lo que es el huerto orgánico, 100% natural, vamos, a ver, esta estación meteorológica, miren lo que dice aquí, si el coco se está moviendo, es ventoso, coco sin moverse, tranquilo, coco mojado, lluvioso, coco seco, nublado, coco caliente, soleado, coco incendio, tormento, coco blanco, nevando, coco invisible, neblinoso, coco convertido huracán, y coco vibro, temblor, miren por acá entonces, esto es un nido con huevos fosilizados, wow, increíble, por ahí están los higueros, y vamos ahora a ir, a poder observar aquí, lo que es el huerto, el huerto de la miga, y vamos a entrar por acá, restaurante de casa antigua, un lugar acogedor, miren que creatividad, por acá vamos a ver, miren el orégano ahí, orégano poleo, por acá tenemos, una moto de ají, miren el tomate, acá tenemos el limón, esto es orégano por acá, miren eso, orégano, wow, esto huele increíble, esta mata se me fue el nombre, ahora mismo, este es, los ajís, creo que estos son ají picante, mírenlo ahí, ají picante, wow, más orégano por acá, miren qué hermoso, este huerto, huerto, en realidad, bien, organizado, este se parece, al orégano, no es orégano, de hecho, orégano poleo, pero es diferente a aquel, amigui, tiene esto bien organizado aquí, bien hermoso, miren cómo están los tomates, acá, guau, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando usted come, cosas así naturales, como que no sé, es diferente en realidad, uno como que le da gusto comer, miren cómo están los ajíes aquí, miren cómo están los ajíes aquí, en el huerto orgánico, de la casa antigua, restaurante, guau, miren cómo están los tomates ahí, y seguimos viendo los ajíes, miren eso, guau, a quién no le gustaría tener un, un huerto, así como éste, y venir aquí a cosechar, para ir a, a cocinar naturalmente, guau, miren ese ají cubanela, natural, los tomatitos, naturales, y este tomatito, sí que está en salud, guau, miren, eso es lo que secharon aquí, en el restaurante de casa antigua, usted viene acá, y pide un, un mangú o algo, se lo hacen con cosas, que son cosechadas aquí mismo, y parece que, a la amiga y su esposo, le encantan las flores, miren eso, el restaurante está rodeado, de flores, así mismo, o sea, que las mujeres, llaman a las flores, cuando ven aquí, se nos pondrán locas, miren señores, ya la comida está servida, aquí tenemos, el res, el moro, los tostones, y aquí tenemos la ensalada, un servicio de realidad, orgánico, como les dije, natural, y a un muy buen precio, cuando van acá, no se van a quejar, miren nunca habíamos probado, la ensalada verde con mango, y sabe riquísimo, la verdad que la amiga, es una artista, miren eso, con su poquito natural, de chinola, para que lo puedan disfrutar, ahí tranquilito, también le sirven, su postrecito, de naranja, con piña, un postre, muy pero muy natural, y riquísimo, la vía al campo es bella, seguimos aquí, y vamos, bueno pues, a seguir, disfrutando un poco más, de Jessica, ya vieron el video, de restaurante, casa antigua, y espero que alguno, de ustedes se motive, a ir a ese lugar, con su familia, y de verdad, que lo va a disfrutar, miren esta casita, me tiene a mi enamorado, miren, miren eso, wow, esto es Jessica, aquí en Puerto Plata, aquí la calle, están asfaltadas, están en buena condición, es un lugar increíble, tiene mucha agua, muchos ríos, la playa, no es que está tan lejos, muchas gracias, verdad, por estar ahí, y Dios me lo bendiga, cada uno de ustedes, y esperamos al señor, que el video le guste, o le siga gustando, miren, cuando vengan por Jessica, también verán, verán muchos, puestos de fruta, como estos, así, que yo sé que le va, la vida del campo es bella, aquí con Norberto, en Jessica, ¿verdad Norberto? Camus, Camus, kilómetro 15, kilómetro 15, carretera turística, yendo allá, si la verdad, Norberto, ¿cuáles de estos frutos de cosecha aquí? Mira, oh perdón, ¿cuántos años tiene usted negociando aquí? Ah, no, mucho, en la carretera de cuando estaba mala, inclusive, yo soy, yo soy dirigente comunitario, ok, presidente de la Junta Vecina, de Camus, entera, y dirigente comunitario a nivel de aquí, y le doy segmentos de Atubagua, todo eso, ok, yo fui que, yo fui que colaboré, para que estas carreteras duermen en realidad, yo fui el presidente del comité, pronto, al subir la carretera, ok, tuvimos que se le huelga, a todos los presidentes, a Danilo, y ahora también a este, ya le digo no se huelga, con 10 kilómetros que nos faltaban las milas, desde Camus hasta Yesiquita, nos faltaban 10 kilómetros, ok, pero no tuvimos que hacer el hueco, se resolvió rápido, gracias a Dios, no lo que tú sabes, ¿cuántos años tiene negociando aquí? nosotros tenemos aquí, estamos allá arriba primero, una casita aquí a ella, nosotros tenemos ya, 20 años, 20 años de negociación, y de aquí tú me tienes su familia, no, no, aquí se muestran, ha hecho su casa también, hasta los bancos, ahora, ahora pedimos un, un prestamito, de 25 mil pesos, para aumentar el negocio, para poner un chis más grande, ok, porque ya, una vez se nos llena todo, si, que usted cosecha, de este tipo de, los guineos, eso niño usted lo cosecha, los guineos, plátanos, los zapotes, la batata también la cosecha, pero ahora, ya se me cago a la mía, los mango de la mata, aquí, esos mango son de aquí, de Norberto, ahí solamente, yo trago ahora, hay la yuca también, la cosecha aquí, ok, ahora mismo, los aguacates, que no tengo de esos, porque son ingestos, pronto voy a tener, porque tengo de los criollos, aquí atrás, ahí atrás, tengo mucha mata, y ahí arriba también, ok, la casa de los viejos, ok, los guineos, hasta ahora, los tengo que traer, traer los guineos verdosos, para que se me maduren, que se me vaya, ese gusto que tiene, de alquim y cosas, y, las piñas, esas tres cosas, las tengo que traer, de los otros, más luego, quizá también, los cosechas, también, las piñas, yo tengo, una pasalita, llena de piña, nada más, si con esa misma, he ido sembrando, y con, esas nacen rápido, y echan las piñas, rapidísimo, al repollo, si, tú es que, tú necesitas, que le quitara ese repollo, ese repollo, wow, no es verdad, una pregunta, por ejemplo, a qué hora usted se levanta, mayormente a trabajar, para usted tener, este negocio así, tan lindo, que Dios lo bendiga, nosotros tenemos que levantarnos, de aquí, a las cinco de la mañana, vamos, yo voy a, ahora se puede, a conuco temprano, para cogerlo, parquecito, una cosa, porque si la dejo, para matarle, además le hace daño, si tú, si esperas que sale el sol, también, hay que cogerlo de madrugada, bien temprano, las cosas frescas, para que no le haga daño, a las otras, tú lo dejas, mejor de todavía, los mangos, yo, yo lo cojo con un colador, lo bajo, si, coge el que está más duro, alguna vez, para que no se me dañe, ni se parte, ni, ni, ni nada, ok, no, entonces, por ejemplo, usted levanta, ¿qué hora más? A las cinco de la mañana, algunas veces hasta las cuatro, cuando tengo que ir al mercado, me hacen falta algunos productos, que yo no los tengo, tengo que irme a las cuatro, ok, no, por ejemplo, eh, ¿a qué hora usted comienza ya, a, a montar el negocio? ah, no, no, aquí, yo, llego a, una vez, si voy al mercado, llego aquí a las siete de la mañana, y a las siete de la mañana, a las ocho y media, ya está, a, 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 el tono mueve esto, eso se queda ahí mismo, no, tengo que mover, por eso la situación que estoy cogiendo, el prestamiento de veinticinco mil pesos, porque voy a hacer un lugar, para dejarlo aquí mismo, ok, para no estar con esa pura, yo tengo otro, yo tengo allá, una parte, donde yo lo pongo, allá tengo guineo también madurando, ok, yo tengo que ir madurando allá, y ahí es que, lo guardo, tú ves, cuando, me queda poca cosa, lo bajo para allá, y por la mañana, cuando me voy al cunuco, a la parcela, o voy al mercado, vuelvo y subo mi acción, tú ves, y ayer me quedaron, esa patatita, pero yo traje la patata nueva hoy, tú, sí, wow, entonces, Norberto, en realidad, este negocio, yo veo que mucha gente se para a comprarle, ay, 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 y eso, si tuviera el puente funcionando, el de cangrejo, para los fines de semana, tuviera más auctorio, ok, yo no sé si tú entraste, a, en la parada que tiene, Café Yaroa, sí, claro, tú entraste allá, sí, a él mismo está con el grito, él es mi amigo mío, Ebelio, Ebelio, sí, yo de hecho le hice una entrevista, él me dice, no, Alberto, vamos a ponernos una con esto, a ver si ese puente le dan un trápe, como tú tienes buenos asientos, y sabes cómo entrarle a la gente, alguna vez a los medios, o ponte algún, hasta algún videíto y cosas, sí, para que ese puente lo pongan a funcionar rápido, porque si el puente está, los fines de semana bajan gente para la playa, eso suba, que los vuelos, por aquí, que les suben también por aquí, también, pero ese desvío que hay ahora, y si está lloviendo, tú sabes que hay un río que lo ataja a la gente, sí, eso es mejor, si el puente está funcionando, guau, no, pero tú me pregunté, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a esos jóvenes, o a esa gente que no, que no observa, se queda del trabajo, yo le digo a, de trabajar dignamente, con la juventud y ahora, que hay forma de cómo trabajar, que tú no tienes que estar, eh, metiendo la mano, ni robando, ni haciendo, ni metiéndote a un, a, a, a delincuentes, con un puesto de fruta que tú pongas a vender, hay en esta misma carretera aquí. ¿Cuántos años tiene, Norberto aquí ya? 20 años. 20 años, miren, y ha criado a sus hijos, sí, 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 ha hecho su casa, profesionales son. Profesionales, guau. Hay una que es contable, que trabaja en un hotel, guau. Y lo demás, y no tuvo que hacer lo malo para, y nunca tuvo que hacer lo malo para mantenerlo. Mírenlo ahí, un hombre digno de inmigración. Guau. Roberto, porque yo me lo vendí en realidad, y, vamos a ver si, con ayuda del señor también, eh, le damos una ayuda para su, su negocio, porque hay gente que hay que ayudarlo en realidad, usted sabe, porque de verdad que, esto es un trabajo digno de imitar. Tú ve yo, yo lo que estoy buscando la forma ahora, de ponerle una maderita que me dure más, ok, para que aunque vengan los tiempos inclementes, de lluvia y cosas, no se me pudra, sí, y para que yo no esté todo, todos los días, llevándose para allá y para acá, yo no puedo dejarlo aquí, porque no me vayan a robar, sí, claro. entonces así, al otro día, es más fácil, porque yo me tengo que caer de allí, ya estamos entrando que da ahorita, sí, claro, no podemos estar con ese, ahorita ya los pies, van caminando en Chimajal, y es difícil la carretera, que una vez, porque hay muchos vehículos también. Guau. No, Alberto, pues en realidad, fue un placer, yo voy a seguir viniendo para acá, voy a tomar su número, para así, si alguno de ustedes también, señores, que nos está observando, le gustaría dar una ayuda a Alberto, ¿cuál es el número suyo? Que si alguien de los que no está escuchando, quiere. 849, 341, 4279. Usted está aquí, en la carretera, hacia Yásica Camuda, la carretera turística, ya ustedes saben. ¿Estás buscando la comida aquí? Claro, sí, sí, Dios me lo bendiga.